Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Como los usa el ranchero Te los comienzo de lana Te los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía El rancherita que alegre me decía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Había una rancherita 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 que alegre me decía